Bienvenidos hoy en esta noche mis amigos Bienvenidos a Estas Escuchando Sonidos.net Cadena Caja Pesa Sonidos Ahí se va a la pequeña Betty De Daniel Con su cartelazo Vamos a bailarones Yo quiero que tu me lleves A bailar en che, che, che Un baile que está Ritmo de Guaracha Estamos aquí en el Salón Celebrity Cositas ricas ven a gozar Al compás de mi ya, cha, cha Para que baile el vengalo La Guaracha con cha, cha, cha Ritmo de piano Piano Hoy en esta noche La presencia Sonido Hermes Oye, aquí en el Salón Celebrity Wendy Mix Andela Sibonet Nueva sensación Y sonido Hermes 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 El titán Sonido Hermes Ahí está para todos los de la familia Martínez Aquí en Cuapillo Especialmente para La nena hermosa Ahí está para Eduardo López Ahí está para el famoso Buda Pablo Colín Hasta Nillor Ahí está el amigo Tom Del barrio de Tepido Mi esposa Magui Mi esposa Magui Escena en esos güeros Güeros Ahí está para el sonido sismo De Iztapalapa Ahí está para el famosísimo Muchis Y la gente de Chimaeguacán Ese es el ritmo de la Guarachita Bienvenido Estás escuchando Sonideros Internet Cabina Caja Pisa Por Dios El ala Al compás de mi chachachá Para que baile y venga gozar Hermes Hermes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!